Estos estudiantes asisten al Centro Educativo de Pedregoso y este otro grupo a Barrio Laboratorio. Ambas instituciones tuvieron su representación en la etapa regional de Atletis Kit en el Polideportivo de San Cidro del General. Los dos equipos fueron parte de los 19 que estuvieron presentes y que lucharon por ganar. Cada uno tuvo que pasar las diferentes pruebas de las nueve estaciones y en la carrera de resistencia. Los estudiantes de Pedregoso manifestaron que les agrada mucho este tipo de competencias. Sí me gusta competir por la escuela y ser... ¿Cansadillo un poquillo? Sí, lo que más cansa es resistencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que correr mucho. ¿Pero está preparada así? Sí, muy bien, es divertido participar. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de toda la competencia? Salto de vallas. ¿Y por qué ese? Porque me gusta, es que estaba viéndolo para ver, porque me gusta, porque me gusta saltar mucho y es divertido. Bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado, Juan? El resistencia. Ajá. Y trabajar en equipo aquí, ahí vamos operando las pruebas. ¿Poquito a poco? Sí, poco a poco. Es lo importante. La docente de la institución dijo que este deporte es importante. Es importante porque hace unos años para acá se ha venido implementando esto, que de acuerdo a los niños es una ventaja y una posibilidad de desarrollar sus destrezas y habilidades. Así que el ministerio se ha puesto un botón en el ojal con esto y nos ha ayudado mucho para expandir lo que es atletismo a nivel nacional en los niños en la etapa escolar. Mientras que los estudiantes de barrio y laboratorio dijeron que es cansado, pero que se comparte mucho. Emocionantes. ¿Qué más le ha gustado, Juan? Todo en esto es muy genial y nosotros esperamos poder ganar. Bueno, pero requiere bastante condición física porque hay que correr mucho. Sí, demasiado. ¿Y se preparó así? Sí. ¿Bastante? Entrenamos todo. Bien, me siento muy emocionada y quiero que ganemos. ¿Qué es lo que más le ha gustado? La Suiza. Ajá. ¿Y es más fácil? Sí. ¿Pero cansa o no? No. ¿Está acostumbrada entonces? Sí. Está bonito el día y también que esto se ve bien bonito. Todo lo que vamos a hacer se ve bien atlético. Ajá. Y qué bonito porque también conocen muchos chiquitos de otras escuelas. Sí. Eso es cierto porque la vez pasada que vine, conocí a un amiguillo mío de Lourdes. ¿Y se lo encontró por aquí? Y ahí sí. ¿Hacen mucha amistad entonces, sí? Ajá. Bastante. La docente que los apoyó considera vital que se sigan llevando a cabo. Sí, están representando el circuito 03. Ellos han sido entrenados por el profe de educación física, clasificaron y aquí estamos. Bueno, y los veo muy motivados a ellos. Ellos vienen muy motivados. El año pasado pasamos a interregionales. Ojalá se diera hoy también. Esa es la fe. Esa es la fe. Cada monje sale a Alberto Núñez Ríos.